Buenos días amigos, los amigos de la Línea de la Luz Aquí tenemos la albahaca, hay cientos de tipos de albahaca Pero les muestro la de mi patria En un pequeño lugar podemos tener diferentes tipos de plantas como pueden observar Ya va entrando, acabando noviembre, septiembre va a venir ya el próximo y un poquito que se quema Aquí tenemos la albahaca Es una planta también milagrosa, una planta sedativa Es un sedante También para el sistema digestivo, ayuda mucho El sistema digestivo, sirve para las fatigas Para las picaduras, para el picor Es un antibacterial, se puede usar hasta para el acné juvenil O sea un antibacterial En esta planta se usa en la comida, no específicamente esta, la que se usa en la comida es la dulce Pero fundamentalmente en el sistema, para el sistema nervioso Es un sedante increíble, cuando uno está en estrés Tomar un tecesito de albahaca es bueno Con mucho gusto para mi amiga Omilana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!